Con el sentimiento vivo Apasionada me encuentro y sin dudarlo lo digo con entereza De mi vida eres la fuerza, del corazón el poder y la razón Enamorada yo estoy, tú eres mi amor ideal La música al despertar llena mi vida de paz Enamorada corazón de ti yo estoy Y es que este amor que yo siento es de verdad Es un amor tan real que me abarca todo Indica la pasión, se enredó en los lazos de mi inspiración Por eso quererte para mí es vital, es natural, es esencial Tú eres la rienda de mi proceder La llama ardiente que quema mi piel y la certeza que tiene mi hablar Y se oirá de mis labios que quererte es muy sagrado El amor en su esplendor contigo ya lo he encontrado Por siempre y aquí en mi pecho serás tú lo más deseado Corazón, corazoncito, nadie como yo te he amado Amorada yo estoy, tú eres mi amor Amándote con locura y con delirio se me va pasando el tiempo Dentro de mi pensamiento eres la historia que nunca determinar Sintiéndote siempre mío quiero decirte que en mi boca eres el verbo Y encontrarás en mi pecho dulce refugio, candor y felicidad Enamorada yo estoy, tú eres mi amor ideal La musa que al despertar llena mi vida de paz Enamorada corazón de ti yo estoy Y es que este amor que yo siento es de verdad Es un amor tan real que me abarca todo indica la pasión Cerrado en los lazos de mi inspiración Por eso quererte para mí es vital, tan natural, tan esencial Tú eres la rienda de mi proceder La llama ardiente que quemó mi piel Y la certeza que tiene mi hablar Se oirá de mis labios que quererte es muy sagrado El amor en su esplendor contigo ya lo he encontrado Por siempre y aquí en mi pecho serás tú lo más deseado Corazón, corazoncito, nadie como yo te he amado Corazón, corazoncito, nadie como yo te he amado